Si se queda un último Viva la vida, viva la noche, Afrodita Hola, hola, pagolistas, soy Garanti, superpagola Y hoy voy a hablar de Eurovisión 2019 Que ha sido este sábado en Tetabil Vamos a hablar de Top 5 y España y el que me gustó Vamos a empezar con el primero Que fue un poquito raro, pero ganó en Holanda El que cantó fue Duncan Lorenzo Y su canción se llamaba Arcada No me gustó mucho porque no tenía ritmo como otros Pero era un chico que tocaba el piano Antes de empezar a cantar y el estribillo Sí que tenía un poquito más de ritmo Bueno, no ha tenido mucho ritmo Pero ya se notaba el cambio de ritmo Cuando estaba cantando y cuando no estaba cantando Yo creo que no debería ganar No tendría que estar en los últimos Pero entre uno y trece No, a partir de trece sí Pero tampoco lo último Segundo, se quedó Italia Cantó Magmo Y su canción se llamaba Salty Este sí tenía un poquito más de ritmo Antes también tenía oído Porque yo siempre ponía canciones de Eurovisión Antes de Eurovisión para ir a la ducha Soldi, soldi Y en la ducha pues oía Italia Y me quedé con la canción de Italia en la cabeza Tercero fue Rusia Antes también había salido hace dos años Y también se quedó tercero Y fue Sergio Lázaro Su canción fue Creme El anterior suyo sí me gustó Este también me gustó pero no tanto como el anterior Tenía ritmo, sí Y luego me gustaba también cuando salía detrás de la lluvia Pero lo que me gustó más Pero más fue lo de atrás que salen unos rayos súper bonitos Y eso fue lo que me gustó Y como todos sabemos A muchas personas le da susto esos rayos Que le da miedo Y yo creo que bien que esa canción Tiene susto ese nombre por los rayos Cuarto quedó Switzerland Y fue Luka Honey Su canción fue She Got Me Tercer sí tenía ritmo Y la coreografía también era mucho movimiento A mí intentaba bailar también She got me Algo así era, ¿no? Fue Noruega y fue Keino Que se llamaba la canción Spirit In the scale No tenía ritmo Pero luego cuando empezaban Los chicos pues sí Que tenían un poquito de ritmo Oían los aplausos Y luego se oían gritos como animar Y ese Luego empezó con ritmo Y sí Pero la coreografía No tenía mucho Al principio No tenía mucho Pero luego cuando estaban los tres Pues había un poquito más de movimiento En el plato Y ahora Spain Este fue Nicky La canción es la venda Eso he oído más de 100.000 veces Os digo que todos los días Oía en la ducha En la habitación A las noches también ponía Con los cascos Pero lo ponía Y algunas veces Cuando me levantaba Me ponía Y me empezaba a bailar haciendo la cama Y como sabéis Había quedado en puesto 22 No merecía Pero Es lo que hay Vale Y también quedó en posición 22 Tenía que quedar Como antes Que quedó En 14 Cuando dieron Televoto Pero luego fue bajando Horriblemente Mal Lo que me gustó Fue lo de atrás Que salían un montón de colores En el suelo también los colores Luego salía un robot Con luces No sé qué pintaba ahí Pero Bueno Estaba muy bien Se lo curraron El que me gustó a mí Fue Malta Que cantó Michel Raze O Pace Y Era Camaleón Bueno Camaleón O como se diga Había oído De hace Mucho tiempo atrás Porque esta chica Salió en Factor X Y ganó Con Canción Camaleón Y encima Este Esta Al principio Salía como El bajo del mar El fondo del mar Y eso A mí el mar Me encanta Y luego pues salía Camaleón Y también Salía Me acuerdo Cactus De edad Media O moderna Estos que salen con los caballos Y con los carros Pues Uno de esos Camaleón Ahora Zumba Mickey Mouse Te encuentran Porque te vendes Te vendes Porque te sobras Te quieres Porque te vino Te digo Hay otras cosas Te sabes Porque te quieres Te quieres Porque te transformas Te lligues Porque te vino Te digo Hay otras cosas La venda ya cayó Solo te voy a pedir La venda ya cayó Y ahora Los saludos Más esperados Dorleta Y Pringada Lacoon James Y tarda Un año Y medio En Corregir los exámenes El muy Hijo de puta Valdín Eta Alba Paguele A David El Macfury Aida Anabel Y Mario Que son unos Putis Al cumplir Años El mismo Mes Real Y tira Y tira A comer Calabacines Por ahí El mismo Guapo De Moisés Puto Calvo Que hizo La comunión Hace 200 años Antes de Cristo Y que tiene Un micopenen Que utilizó Que utilizó Que utilizó Como palillo Porque no Le sube Por culpa De la China Que tiene El bazar Aún sucio La muy Guarra Aconsejan Aconsejan Guau Y Lidia Ortega Maquillate Para Conectar Con el Señor Jesús Aitor Que le Gustan Los Helados Azules Sensuales Su novio Ollero Más Conocido Como el Obas Ugaiz La Tana Que En Nada Se queda Calva Pero No pasa Nada Porque te Donan Canas Markel Que Tiene Cara De Oso Perezoso Aunque No lo Quiera Admitir Y Pello La diva Más Perra Que Todos Conocen Las Pagotas De Twitter Que Son Todos Unas Homófobas Y Ana Julia La más Guapa De España Esther Que Es Subnormal Y Sus Clases Son Una Mierda Y Ojalá Que Le Echen Del Colegio Graña Que Siempre Camina A pata Y Encima Tiene Un mal De Ojo Porque Está Ciega Seiko Omori Usagi La Bollera Rosyot Chan Roró Chan Kizumai Chou Chou José Daniel Santome Guaitasi Gua Baca Deuzu Pitu La Laura La Jenny Y Trina Trina Sánchez Carla Hernández Grau Felicidades La Jodida Vasca Que No Le Quiere A María Porque No Es Poyera Pero Tiene Loca A Suemo Ashley Es Una Puta Mujer Con Polla Que Su Culo Es Más Grande Que Su Cerebro Y Eso Es Fácil Isamu Maricón Que Te Gusta Hacer Bobby Mientras Te Abre El Culo Selenia Reina De Satán Poliamor Vánez Pérez Saura Felicidades Joan Picha Floja Albed Planelías Que Está Dormido Pero Encuentro Depiente De Pasan El Vídeo Cepeda Que Es El Mejor Cantante Que Ha Pisado La Faz De La Tierra San Guape Putísimo Amo Amo Belén Nuska Papaduska La Mami Y Andrea La Coja Pollo La Masoquista De La Trans Que Se Escaquea Del Bug Tyler Y La La Alido A Checo Pitúco Perchona Geac Xabi Aramburu Que Sus Clases De Son Una Mierda Y Y Abuelo De Cayu Kyo Le Gusta La Pichita De Loli Tienen Una Relación Amodio Pero Los Dos Se Mueren Por Darse Por Culo Alejandro Gallino Alias Bowilling Carlos Carmen Y Ainoa Los Mejores La Piña Que Son Lo Mejor Que Decir Gor Eima Que Siempre Está En Los Corazones Y Esta vez Me Habéis Dejado Seca Y Voy A Beber Esto Ha Sido Por Hoy Ya Sabéis Si os Ha Gustado Este Vídeo Dale Me Gusta Poner En los Comentarios Temas Saludos Y Felicitaciones Que Queráis Suscribiros A mi Canal Activa La Campana Para No Perder Ningún Vídeo Mío Subiros A Mis De Sociales Que Tenéis Aquí Abajo Y En La Semana Que Viene Vendéis Con Otro Vídeo Hasta La Semana Que Viene Agur La Venda Ya Cayó